Gracias a todos y las señas podemos llevar a nuestros alumnos a Santa López. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y a colores se despliega como un atlas, nos pasea por las calles en volandas y los sentidos en buenas manos se hace de nuestra medida. Toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café. Y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cuero.